Jorge Ibargüengoy, teadramaturgo y novelista mexicano excepcional en el arte literario, que fue capaz de representar la realidad social con un peculiar toque de ironía y sátira, nació en Guanajuato en 1928, y con él, una nueva forma de abordar la literatura mexicana. El pasado de su familia resulta irónico al igual que su obra, pues sus padres duraron 20 años como novios y dos de casados hasta que su padre falleció. Creció entre mujeres quienes intentaron convencerlo de dedicarse a la ingeniería hasta que finalmente optó por estudiar arte dramático en la UNAM. Ibargüengoy tea ganó el premio Casa de las Américas en 1963 con la obra de teatro El atentado y en 1965 con su primera novela Los relámpagos de agosto, donde retrata la degradación de los jefes militares de la revolución mexicana. Entre sus temas predilectos se encuentran las novelas históricas, parodiadas bajo personajes ficticios, que relatan acontecimientos tal como su obra Las muertas, que habla sobre el escándalo de las poqueanchis, o lo de los pasos de López, anécdotas sobre héroes de la independencia. Su obra más conocida es La ley de Herodes en 1967, que es una colección de cuentos basados en vivencias personales, con lo que se ha podido reconstruir parte de su pasado. Jorge Ibargüengoy tea murió en Madrid, España, el 27 de noviembre de 1983, en un accidente aéreo, dejando como legado para el mundo su intrépida crítica a la realidad de su época. Con información de Diana Pérez, Notimex.